Música Mi nombre es Jero Melisa Garazúñiga, soy de Cali La película Wayback me pareció muy buena, divertida Tanto es como para compartir con la familia Y pues pasar un momento divertido Un segundo estoy divirtiéndome y al otro de pronto mi juego se ha ido Solo hay que reparar tu juego, iremos al internet ¿Qué? Este lugar es increíble ¡Vamos! Lo siento Wi-Fi Raw